Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Dos ancianitos fueron capturados por tener marihuana en su vivienda. Esto ocurrió en el cantón Barrios, la zona 5 del municipio de Matajescuintla, Jalapa. Allí, agentes investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron un allanamiento con resultados positivos. Según el informe policial, se realizó la detención de la pareja de esposos Alberto López Matías, de 80 años, y Erlinda Pineda Jacobo, de 78, a quienes se les incautó en el interior del domicilio varias bolsas de nylon conteniendo en su interior marihuana y semilla de la misma droga. Los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica le realizaron la prueba de campo respectiva, dando como resultado presuntivo positivo para marihuana. Luego de realizar la detención de las personas antes mencionadas, estas fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes para que puedan solventar su situación jurídica. ¡Gracias!